Música Hace 12 años los grupos paramilitares entraron a este lugar y ordenaron el desplazamiento de más de 250 familias. Después subieron a las brisas y cometieron una masacre infame e inhumana asesinando a 12 miembros de la comunidad. Quiero decirles a través de este mensaje que desde el gobierno los acompañamos y que aquí estamos asumiendo el compromiso de garantizarles a ustedes y a todas las víctimas del país una reparación digna una reparación digna con verdad y justicia. Las víctimas y los desplazados de Mampuján como todas las víctimas y desplazados de Colombia solo eran campesinos dedicados a trabajar su tierra cuyo único pecado fue estar ubicados en una zona de interés para los grupos armados ilegales. Hoy, más de una década después, llegó la hora de que sean resarcidos por ese horror, por esa pesadilla que les ha tocado vivir y para ello hemos puesto todo lo que el gobierno tiene a su disposición para lograrlo y para, ojalá, alcanzar una verdadera reconciliación. En la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas que dirige Paula Gaviria, están registrados los nombres de los compatriotas que murieron cruelmente en esta masacre. Los tres miembros de la familia Pozo los cinco miembros de la familia Mercado Dalmiro Barrios que había sido rey del Ñame durante diez años consecutivos Jorge Eliezer Tobar y Alexis Rojas En nuestro registro de víctimas también sabemos del asesinato de Pedro Castellanos y de otro hecho que nos duele incluso mencionar y es la violencia sexual contra las mujeres de la cual también fueron responsables los paramilitares Somos conscientes de que es imposible reparar el daño causado porque ha dejado secuelas irreparables pero estamos haciendo todo todo lo que está en nuestras manos para transformar las realidades que permitieron estos hechos que nunca, nunca debieron haber ocurrido Por eso estamos acompañando a las víctimas en la creación de un nuevo proyecto de vida y en el retorno seguro a sus tierras y no vamos a descansar hasta ver que esto se haya cumplido También vamos a acompañarlas en el proceso de inversión de los recursos que van a recibir por la indemnización para que este sea el punto de partida de una nueva vida Hoy quiero decirles que ustedes ustedes han alcanzado lo que solo unas pocas víctimas en Colombia han conseguido en el proceso de justicia y paz una sentencia judicial Ustedes han sido perseverantes en alcanzar la justicia y por eso son un ejemplo y una esperanza para todos los que siguen esperando una respuesta Les doy mi palabra mi palabra de que vamos a seguir luchando por transformar tanto dolor en vida por reconstruir las comunidades y por seguir demostrando que los buenos somos más y que por la legalidad si es posible lograr un cambio Los invito a que hagamos una alianza entre el Estado y las víctimas para seguir rompiendo el silencio para que sigamos luchando juntos por acallar la voz y controvertir las acciones de los violentos de los criminales Solo así podremos garantizar que este horror no se vuelva a repetir que empecemos un nuevo capítulo de nuestra historia y que alcancemos el sueño de todos los colombianos de vivir en un país en paz Hoy en Bampuján estamos dando los pasos para comenzar a recorrer ese camino ¡Suscríbete al canal!